¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Corre! ¡Paradol! 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 Esta es nueva, esta parada. ¡El Nani bien! ¡Era la volamos, la volamos! Siendo más dosgrants en los colores Este no es el Madrid. ¡Va! 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 ¡iva! ¡ives! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Uoooooooo! ¡Ooo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Andalos, Andalos! ¡Andalos, Andalos! ¡Ahí está ahí dentro del salón! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, ay, ay! ¡La farada! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Que hasta alto! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡C sunscreen, go反é! ¡Gracias! ¡Toma, tajo, atento! ¡Toma, tanta, lava! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Quién va a tirar? ¡Qué buena que no nos vayamos a tirar! ¡Un soleado yo! ¡Echamos! ¡Ahora, ahora, ahora! Fíjate ahí Ya se usó ¡La cuerda, la cuerda! ¡Potamos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Batamos! ¡Potedá! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no.